7 de la mañana con 53 minutos, la reconoce seguramente, no a Yoko Ono que está ahí en pantalla, la viuda de John Lennon, va a celebrar el 18 de febrero con un concierto en Berlín. Yoko Ono realizó 19 álbumes como solista y 7 con Lennon, entre los más conocidos, el Wedding Álbum, Live Peace in Toronto en 1969 y Double Fantasy, tiene además un sitio web en el que semanalmente conversa con los lectores y más de 3,3 millones de seguidores en Twitter. Yoko está hiperactiva a pesar de su edad, con el mismo espíritu rebelde que le animó en los años 60. La semana pasada entregó el premio Yoko Ono, Yoko Ono Lennon Courage Awards for the Arts a Julian Assange, el fundador de los Wikileaks, refugiado hace meses, como usted sabe, en la Embajada de Ecuador en Londres. Pero su vida no está hecha solo de política, también está la muestra de la Walker Art Gallery de Liverpool, donde Yoko expone junto con Anich Kapoor. Además, para la Serpentine Gallery de Londres, la mujer de John Lennon creó un haba mágica en lata que crece en edición limitada para San Valentín, revelando la palabra love, o sea, amor. En materia de música, también está activa Yoko Ono, está completando con su hijo, Sean, el nuevo álbum de la Plastic Ono Band, que será editado por el sello independiente Kimera Music. Sean Lennon como que sacó una canción en los... ¿cuándo? ¿90 y tanto? ¿95? 7 de la mañana con 54 minutos, pasamos de Yoko Ono a la magnífica Adele, un individuo en la ceremonia de los Grammy, se subió al escenario cuando Adele recibía su trofeo a la mejor actuación pop. ¿Y qué pasó? Fue detenido, obviamente, por la policía de Los Ángeles. Se subió este señor al escenario vestido de smoking y atrajo la mirada de Adele, pero la presentadora de la categoría, Jennifer López, lo expulsó sigilosamente con un gesto. El individuo pasó la noche en prisión y, posteriormente, se supo que se trataba del mismo reportero que el año pasado enfureció a Will Smith al besarlo en la boca durante la alfombra, perdón, sí, durante la alfombra roja, pero de la película, Hombres de Negro. El notero ucraniano, se llama Vitaly Sedyuk, se caracteriza por molestar celebridades en eventos públicos, que gallo más ocioso. Tiene un programa de televisión en un canal, 1 más 1, de su país, y a eso se dedica, a ir a molestar celebridades. Irrumpió entonces en los Grammy, dijo a la cantante británica, es un honor recibir este premio, te amo, Adele, le dijo, mientras ella subía al podio. La cantante lo miró extrañada, pero inmediatamente dirigió su atención a expresar su alegría por la entrega del galardón. 7,56, ¿cómo no reconocerla, no? La estrella del pop Madonna acaba de presentar en sociedad su nueva línea de ropa, la tercera, desde el lanzamiento de Material Girl en 2010. Aunque esta vez no se trata de diseños juveniles, sino de modelos de lencería. Bajo la marca Truth Order, nombre que también lleva su perfume y que hace alusión al documental que se realizó sobre la cantante en 2001, la línea de ropa interior se va a vender de forma exclusiva en las tiendas Macy's. Y las prendas van desde lo sobrio hasta lo más sexy con transparencia de diversos colores. Según informó la Casa Comercial, la línea de ropa interior será accesible a todo público, ya que los precios fluctúan entre los 16 y los 50 dólares. También viene hiperactiva Madonna, no se cansa. Cabe destacar que a fines de 2011 había anunciado el lanzamiento de su línea, indicando que bajo esa marca, Truth Order, va a comercializar zapatos, carteras, complementos y ropa interior. Y aquí está el lanzamiento de esta nueva línea. Solo decidió enfocarse finalmente en la lencería. ¿Cómo será la lencería de Madonna? Vamos a verlo cuando esté a la vez. Siete de la mañana con 57, hora de hablar de auténticos ídolos. Ahí está Homero Simpson en pantalla. La cadena Fox va a estrenar este 17 de febrero, The Longest Day Care, nada menos que el cortometraje animado que llevó a los Simpson a los premios Oscar 2013. A las 20.30 horas del domingo va a debutar en la pantalla chica la producción que logró la nominación a Mejor Cortometraje Animado y que competirá este 24 de febrero por el reconocimiento de la academia. El corto tiene una duración de cuatro minutos y su protagonista es la pequeña integrante del clan Simpson, o sea, Maggie. La historia ocurre en la guardería, en la sección de bebés nada especiales, donde la niña deberá enfrentar a su enemigo, el bebé Gerald. El cortometraje está dirigido por David Silverman, mientras el guión corresponde a James L. Brooks y al creador de los Simpson, Matt Groening. La producción va a competir en estos Oscars con Adam and Doc, French Guacamole, Head Over Heels y Paperman, así se llaman los otros cortos animados. 7 de la mañana con 58 minutos. La justicia de Los Ángeles va a someter a una investigación a un niño de 12 años, quien acusó al hombre en pantalla, al actor Aston Kutcher, de violencia y posesión de armas ilegales en su domicilio. El caso comenzó en octubre pasado, cuando el niño llamó a la policía para decir que en la residencia de Kutcher se estaba produciendo un tiroteo y que varias personas habían sido heridas. Tras la alerta, la policía se dirigió rápidamente al lugar de los supuestos hechos, pero al llegar allí se percataron de que era todo falso. Antecedentes recopilados en los últimos meses indican que el niño ha reportado en varias ocasiones delitos falsos. Lo dijo el portal de celebridades TMZ. La policía sospecha que el menor también es el responsable de una llamada en la que se daba cuenta de una balacera en un banco. La Corte Juvenil de Los Ángeles va a procesar a este adolescente por delito de alertas falsas de bombas e intrusión en redes computacionales ajenas. Tiene 12 años nomás este niño y bien problemático.